Sí, la movilización prevista por todas las organizaciones, te voy a decir, entre ellas nuestra FEP, es sobre el presupuesto del año 2020, ¿verdad? El porcentaje que se está estipulando darle a los docentes y lo que nosotros exigiremos en esa movilización, o estamos exigiendo ya luego, es para que se dé un plazo en tiempo más corto, ¿verdad? Bueno, Hacienda ha enviado su presupuesto en el cual contempla el aumento salarial de los docentes, pero a partir de julio recién. Nosotros queremos y exigimos que se nos dé como se nos prometió, que era a partir de enero, en todo caso, si por ahí no se puede, en abril. Bueno, profesor, ustedes realizaron ya varias movilizaciones en este año y no se llegó a un acuerdo a pesar de todo eso. No, la verdad que movilizaciones casi no tuvimos. Fuimos la otra vez a Asunción junto a la gente que nos había prometido, ¿verdad? Principalmente la adenda que el mismo presidente de la República había prometido que iba a meter para que se pueda retocar un poquito el presupuesto, ¿verdad? No el presupuesto en sí, el porcentaje, sino que el tiempo establecido, que era desde abril. Pero no hubo respuesta y ahora lo que vamos a hacer es presionar en el estudio que va a hacer este 13 en la Cámara de Diputados, en el cual vamos a estar presionando un poco todo el país y todas las organizaciones, no solamente las FEPA. Me imagino que irán también representantes aquí en ganación de la capital, de repente, para meter más presión. Siempre es así. Cada organización lleva a su gente, lleva a su colectivo, ¿verdad? Compañeros que van allá para hacer más fuerza. Y el resto nos quedamos acá, movilizamos. ¡Gracias!